Llegué, casi me caí de la montaña, subí con pies descalzos y en pijama, sí, estoy bien loca, así es, casi me caí, pero pensé en mis hijos y mis nietos, y dije, no, no puedo caerme. Hay animales, no vi culebras ni nada así, nada interesante, solo espinas y caídas muy, muy para abajo, escucho a alguien, no sé quién es, no lo puedo ver, una vaca, no se ve muy bien, pero ahí está. Tengo calor, claro, subí al mediodía, y aquí es la otra finca, no es mía, pues esa tampoco, pero bueno. Hay muchas mariposas por aquí, y este era un árbol grande, pero lo tuvieron que cortar, porque se iba a caer encima de la finca, la casita. Todavía escucho a alguien, quizás quiera estar en el video. Las montañas son grandes, ese es el pueblito, sigue cayendo agua. Ay, qué asco. Sí, me duelen los pies, me espiné los pies. Ahí están mis changras. No me sirvieron, también se espinaron. Es una planta bonita. Qué más te diré, me gustaría estar en el concierto, pero estoy aquí, pero estoy feliz. ¿Eso qué es? Oh, oh. ¿Escucharon los pájaros? Quizás no. Quizás no.